Buenas tardes hermanos que radican en los Estados Unidos y que son aquí de San Pedro y en la Islahuaca. Soy el párroco Benigno Guzmán Gómez, estoy aquí presente con el Comité de Restauración del Templo. Hoy cada uno de ellos van a dar su nombre. Gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Maldonado León, soy el arquitecto encargado de esta obra que me hicieron el favor de invitarme para participar junto con ellos a hacer la restauración de este templo. Gracias. Mi nombre es Miguel Huerta Herrera, conocido por todos ustedes. Queremos agradecer a todos ustedes el apoyo que nos dan. Soy el presidente del Comité de Restauración del Templo de aquí, de nuestro municipio de San Pedro. Mi nombre es Julia Martínez Rodríguez, soy la tesorera del Comité de Restauración de nuestro templo y pues agradezco su apoyo que nos brinda. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Sarabia Bazán, originario de aquí de San Pedro. Mi cargo es Vocal del Comité que estamos nombrados. Muchas gracias por el apoyo. Buenas tardes, mi nombre es Asunción de Los Ángeles Rojas y soy suplente de Vocal. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Fuentes Velasco, soy Vocal del Comité de Restauración del Templo. Paísano, muchísimas gracias por los apoyos que nos están mandando económicos. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Buenas tardes, mi nombre es Esperanza Fuentes Perea, soy suplente de la tesorera de este comité y pues estamos muy agradecidos con ustedes que nos estén apoyando también con el trabajo que estamos realizando acá. Buenas tardes, soy Micaela Osorio Martínez y soy Vocal. Gracias por el apoyo que nos están brindando allá. Buenas tardes, paisanos. Mi nombre es Lauro Solís Herrera. También soy Vocal, integrante del mismo comité. Estamos unidos a la causa y les agradecemos, los invitamos para que sigan cooperando, para vivir más la fe en nuestro municipio, en nuestra gente. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Centeno, soy esposa de Lauro y espero que nos apoyen para hacer realidad este templo. Gracias. Bartolo Escobedo, por ti, soy ayudante aquí del comité. Y gracias con su apoyo y estamos muy orgullosos con ustedes. Que sigan cooperando. Buenas tardes, muchos ya me conocen. Soy Adrián Velázquez Cázares y también soy suplente de un vocalo. Gracias por su apoyo. Buenas tardes, miren. Para hacer brevemente la explicación de esta obra, el primer problema que se encontró fue acerca de las filtraciones que existían, porque no tenían salidas de aguas pluviales naturales, sino que había pozas en las cuales se filtraba hacia las bóvedas. Entonces, inicialmente se empezó atacando ese tipo de problema, como por ejemplo, estas traves, inicialmente se las pusieron, pero están en muy mala ubicación, pero se las pusieron cuando fue el sismo, estas traves se las colocaron, que en sí el templo no debe tener estos elementos. Pero estos elementos hicieron que el agua se estancara en toda el área del templo. Después se vio que habían colocado una membrana muy delgada, en la cual con la temperatura que existe en este lugar, esta membrana roja ya no existe ahorita porque se despegó, pero existía de tal forma que se estaba levantada con la temperatura, que todo el líquido, todo el agua, se quedaba represada en la membrana. Y esa agua, ese líquido, se manifestaba en el interior del templo. También se detectó que esta cubierta que tenemos, esta no es la natural, sino que es concreto armado. Tiene un espesor de 15 centímetros, que allá se hizo la cala. Inicialmente se pensaba colocar petatillo, pero al encontrar este problema de que tenemos esta loza con concreto armado, porque tiene varilla, entonces se prefirió eliminar esa etapa de la demolición de la bóveda, de la demolición del entortado de concreto armado, porque de lo contrario íbamos a destruir la bóveda de piedra natural del templo. Entonces no se movió esta bóveda y posteriormente para poder darle una impermeabilización garantizada, se va a colocar una membrana de poliéster, que es membrana de 3.5 milímetros de espesor, con el costo total de esta área que se va a cubrir, abarca de unos 40 mil pesos. En dólares no les puedo explicar porque es más fácil, porque a veintitantos está el dólar. Entonces, 40 mil pesos cuesta material y mano de obra en cubrir toda esta bóveda. También, la bóveda no tenía pretil, que ahorita que ya lo vemos, este pretil se hizo a través de piedra de la región, con cal y cemento, para que así son materiales naturales que deben, idóneos para el templo. Es un pretil que ustedes ven, tanto le da figura, fachada, como también es para protección del agua, para que no llore los muros. También el pretil se le colocó, ese es el material idóneo para estos templos, el petatillo. Que este petatillo lo que hace es drenar constantemente la humedad, de tal forma que no penetre el agua hacia los muros de piedra. Entonces, el espesor de este muro es de 80 centímetros. Y ya ahorita, si ustedes notan, no se ve el templo pelón, sino que tiene un pretil perimetral. Y ese pretil perimetral, repito, se colocó a través con piedra de la región. No se le colocó ningún castillo, como el templo consiste de no colocarle ningún castillo, sino lo que le hace reforzar este lugar son los contrafuertes. Entonces, eso es en general lo que se ve de esta área. Que también lo que se hizo en esa parte del tambor de la cúpula, se le colocó un aplanado nuevo a base de un mortero de cal y cemento. Con cinco botes de arena, un bulto de cal y un cuarto de cemento, con la finalidad de que sea porosa el acabado y que no introduzca la humedad, sino al contrario la evapore. Sí, aquí, ajá, ya, ya se le va a colocar. La colocación de la rana y el corno. Ajá, sí. A ver, aquí es importante que me... Aquí se... Ajá, sí. ¿Ya? Ya. Esta loza que nosotros vemos aquí, para darle una impermeabilización que tiene que ser acorde a la loza, que es una loza de concreto armado, lo ideal para estos templos es colocarle petatillo, así como lo vieron en el pretil. Pero el problema aquí es, como es loza maciza, aquí se debe de colocar también membrana de poliéster, como se va a colocar en la bóveda principal, ya que tiene, insisto, el concreto armado es muy caliente. Si se le colocara el petatillo encima, lo botaría, se despegaría. Entonces toda esta área, que es la base, la base del tambor de la cúpula, es importante colocarle membrana de poliéster. Así como también este crucerito que existe en este templo, se le va a colocar la membrana de poliéster, de 3.5 milímetros, adherida con un adhesivo, que de tal forma se garantice lo impermeable. Aquí en este pretil que observamos, ya no es necesario construirlos, pero sí es necesario desprender este material y colocarle la ceja, según como el otro pretil que allá se restauró. Y la ceja es para que no llore el agua y no haga esto, no se desprenda y no haya la erosión del aplanado. Pues todo este pretil perimetral, se tiene que hacer ceja de este lado, como ceja del otro. Entonces interior y exterior. Entonces este crucero se tiene que restaurar con una membrana, como se mencionó, membrana de poliéster. Esto, bueno, aquí. Aquí esta parte. Este contrafuerte que observamos, ese contrafuerte es importante para la fuerza estructural del templo. Aquí lo que nos hace falta es el remate de este contrafuerte. Posteriormente, aquí van a observar los planos que ya se hicieron de la fachada para darle este remate que ya lleva como una esfera. Entonces para que así el agua no lo absorba el contrafuerte, sino que la bote hacia el exterior. Que son uno, dos, tres, seis contrafuertes que les hace falta el remate. Y todo este contrafuerte se va a forrar con petatillo para que así la piedra que tenemos construida el contrafuerte no sea parte de la absorción del líquido, o sea, de la humedad. Entonces con el petatillo vamos a hacer ese ciclo de evaporización para que el contrafuerte sea impermeable y no introduzca la humedad hacia el interior del templo. Y también con ese petatillo vamos a evitar el nacimiento de muchas plantas que existían y ya aquí hay el párroco. Hace un año que llegó fue la inquietud de eliminar todas estas hierbas. Pero como hay agua y hay tierra y hay proteínas, pues las plantas siguen naciendo. se ha informado con los pretiles. Este pretil está desnudo. Este pretil es la parte del interior donde se observa mayor humedad porque todo este elemento es como una esponja al momento de mojarse hace que se introduzca la humedad en el interior y para evitar eso se va a colocar petatillo, ceja por todo el perímetro para que así el agua la bote y no haga y evitar que este muro se comporte como una esponja. Tanto muro como contrafuertes. Estos elementos se llaman contrafuertes y estos elementos se van a colocar aquí el petatillo con sus bajadas por hasta el mismo. Ese contrafuerte. Y ese es el remate que le hace falta a todos los contrafuertes, esa corona. Y esa corona también se va a construir para que así tanto se restaure y se impermeabilice el templo también tenga una vista pues agradable e importante como es el templo. Toda esta toda esta fachada se va a hacer dándole esa esa fachada que le hace falta porque se ha ido perdiendo esos elementos con el tiempo. Y más que nada lo que el sacerdote le preocupa es de que este templo ya tenía años que no se le había dado ningún mantenimiento y ahora tiene esa inquietud con el nombramiento del comité que ya ustedes lo observaron ya lo escucharon para que así su dinero pues invierta en este inmueble que tanto le hace falta para darle alabanza a Dios. Por las dimensiones de los muros que es de 1 a 1.20 de ancho esta grieta que se manifiesta aquí no es de peligro estructural pero sí una grieta que eso introduce mucha agua al interior entonces con la intervención que se va a hacer sobre el petatillo a través de barro rojo recocido todos estos elementos primero se le va a inyectar y posteriormente se cubre con el petatillo y garantizarles lo impermeable del inmueble. esto también esto que ustedes observan también se va a repetir el problema que tenemos es que le hace falta la ceja o el pecho de paloma que le hace como se puso en el otro pretil aquí le hace falta el pecho de paloma aquí también de esta parte para que el agua no llore no se escurra sino que se la bote y así de esa forma protege de ambos lados el muro y no se comporta como una esponja sino que bota el agua y este petatillo lo que hace es con el calentamiento de evaporar todo el líquido toda la humedad entonces se hace ese ciclo y estas ranuras que están aquí ustedes observan pues se tienen que cubrir todas al intervenir este pretil que le hace falta darle esa misma esa misma intervención como en el pretil que ya se construyó nuevo allá en estas bóvedas que es de la sacristía y de la capilla le intervinieron con una 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 pintura que se llama aislaflex que finalmente es como un chapopote pero lo que hizo fue de destruir el petatillo porque el petatillo tiene que tener porosidad para que tenga este tenga ese ciclo de evaporización entonces lo que se tiene que hacer aquí es levantar todo el petatillo y ponerlo otra vez nuevo tanto la bóveda de la sacristía como la bóveda de la capilla pues también aquí tenemos los contrafuertes del lado sur que también les hace falta la corona como ustedes observan este contrafuerte que está casi un 90% todavía entero pero los demás nada de eso tiene todo se ha caído y eso se ve totalmente descompuesto de los contrafuertes entonces lo que se pretenden es hacer el remate de cada uno de los contrafuertes también por el lado de las dos bóvedas allá si ustedes observan al fondo de la orilla les hace falta el mismo pretil que les hemos comentado y el pretil lo que se hace es encajonar encauzar el agua entonces toda esa parte le hace falta el pretil le comentaba al sacerdote que es muy importante separar las estructuras nuevas como aquí tenemos este salón que hicieron lo pegaron a la construcción antigua esta construcción que es a través de piedra y con mortero pues le pusieron esa construcción nueva que al final de cuenta está haciéndole daño a la unidad a la unión de esta construcción vieja con lo nuevo entonces lo ideal es separar eliminar o sea tener esa separación de dos elementos diferentes que es estructura de concreto como de piedra parte de la cúpula esta cúpula lo que le hace falta es para darle el mantenimiento es ranurarle junta por junta de cada azulejo y introducirle un impermeabilizante al momento de colocarle el impermeabilizante por la junta se va a ir limpiando esa cúpula y al final de cuenta todo el azulejo tiene que tener el brillo natural porque es un azulejo pues bien hecho y que lo que le hace falta solamente la limpieza y se limpia con agua y ácido muriático toda esa cúpula va a quedar totalmente limpia si se le interviene con ayuda de todos ustedes lo mismo así es gracias 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 este pretilito de esta losa nueva que ya está lo que es losa maciza se le tendrá que colocar igualmente ceja para evitar que se mojen los muros y evitar que exista el muro en esta parte con esa ceja vamos a eliminar que se humedezca el muro los muros en general le comunico aquí a su párroco y al comité que una vez que se intervenga la parte exterior se garantice lo impermeable posteriormente vamos a trabajar en el interior entonces no podemos trabajar el interior si el exterior está todo destruido entonces aquí lo que siempre he insistido a que se intervenga la parte exterior posteriormente el interior y ahí podemos hablar de aplanados de pintura decoración hasta la minilla de oro si ustedes con el esfuerzo que ustedes están haciendo allá en el país hermano pues queremos que se haga con el esfuerzo de todos ustedes pero es una obra muy grande muy grande que en sí como templo de nuestra parroquia pues vale mucho lo que pasa es que lo hemos ido abandonando y se ha ido destruyendo entonces una vez con esa intervención exterior podremos ir en el interior y posteriormente pues se va a ver muy bello este lugar bueno como ya observamos en la parte exterior pues ahorita la preocupación más fuerte fue porque todo esto que ustedes observan pues es el interior y el interior pues solamente lo veíamos cada ocho días o cuando venimos a hacer culto pero la preocupación del sacerdote fue de que pues estaba muy húmedo entonces al darle esa intervención de restauración de la bóveda pues se va a ir eliminando todas estas humedades y si ustedes observan esa parte donde es la parte más crítica donde existía una bajada que toda esa bajada se canalizaba hacia el muro se está ya secando y así se garantiza con la impermeabilización de arriba pues se va a ir secando y posteriormente pues ya se puede intervenir y como se puede intervenir con el desprendimiento del aplanado principalmente colocar el aplanado nuevo que es a través de cal cemento y arena y viene la pintura viene la decoración y ojalá que bueno que esa es la meta de aquí del comité entusiasta por hacer esta obra el de colocarle decoración con la menilla de oro pero ese esfuerzo tanto comité como los paisanos van a hacer como meta esa decoración final y también de acuerdo a esa humedad si ustedes observan el piso se levantó se está levantando porque tenemos mucha humedad en el exterior entonces este piso debe de existir más alto que el piso del exterior y aquí es inversa el piso del exterior es más alto que el interior por lo tanto también el exterior en cuestión de tierra se tiene que eliminar una parte de unos 3 metros perimetrales con un nivel más bajo que el que tenemos aquí adentro y así de esa forma pues protejamos aún más nuestro templo bueno se tomó esta iniciativa porque el templo no está destruido en su totalidad había esa duda de que se abandonara este templo y que se optara por otro pero asesorándome con el arquitecto nos dimos cuenta que el templo está bien parado los contrapuertes le han ayudado lo único que se necesita es una buena restauración tanto en su interior como en su exterior ya el arquitecto les ha explicado en detalles que es posible este trabajo y una vez asegurando la parte exterior en donde ya no pueda este penetrar el agua entonces optaremos por la parte interior pero bueno por alguna por si hubiera alguna otra duda es que este templo es una joya sus antepasados de ustedes hicieron un trabajo muy bueno y que en su momento dio un buen servicio y este templo muchos lo contemplan como muy pequeño creo que a estas alturas de la vida si ha quedado pequeño pero también está muy está muy servible yo he visto otros templos como el templo de San de Santa Guadalupe Santana está también todavía más pequeño que este sin embargo también todavía están prestando servicio creo que una vez que se restaure este templo y se restaure que lo dejemos bien restaurado podemos optar por otro templo porque no pero yo pienso que eso es posterior porque este templo tenemos que valorarlo no está en ruinas si entonces yo creo que si seguimos sumando fuerzas seguimos sumando voluntades generosidades yo creo que un día que Dios nos permita ver tendremos esa satisfacción de seguirlo gozando como lo gozaron los antepasados de ustedes así es que creo que eso también estaba yo por añadir y pues muchas gracias con el deterioro que ha tenido nuestro templo creo que también la parte que se ha destruido y que a veces no hemos visto es el coro el que hace falta entonces yo les recomiendo a ustedes que posteriormente se considere la construcción de esta de esta cubierta para que así el templo no se vea herido sino que se vea completo entonces parte de ese tipo de restauración pues es una obra muy grande que poco a poco se va a ir haciendo pero hace falta esta esta cubierta que es al final de cuentas es el coro el coro interior del templo entonces para que así su templo se vea completo no con heridas entonces aquí ya ahorita aquí nuestro camarógrafo va a tomar va a hacer las tomas pero es lo mismo habla de humedades no se habla de destrucción estructural entonces los muros como les vuelvo a repetir están en buen estado y que se ha comprobado que a través del tiempo cuando más humedad exista en un muro que fue hecho con cal pues se vuelve piedra por lo tanto aquí los muros que tenemos aquí alrededor como la bóveda está muy resistente ante ahora si ya duró 200, 300 años pues que dura otros 100 años con la intervención que hoy nos corresponde eso es todo está perdido ahí adiós está a la Bóveda Gracias. Toda esta humedad es el resultado de los muros de piedra que existen en el exterior no cubiertos por petatillo. Entonces, todo lo que observamos en el exterior es la manifestación interna. Entonces, todo esto que ustedes observan es la manifestación que por ahí entra el agua. Entonces, lo que se va a hacer con la intervención de la impermeabilización es atacar todos esos elementos que hacen que absorban el agua. De tal forma que le da respuesta a ese deterioro que tiene el exterior con la respuesta de la humedad que tenemos acá. Y generalmente se observan a donde están los contrafuerces. ¿Por qué? Porque la bóveda está en esta forma. Entonces, todo el líquido se manifiesta a donde están las bajadas de aguas pluviales. Pero en este caso, aquí particularmente, aquí se manifiesta porque el muro que está alrededor está totalmente desnudo de petatillo. Entonces, hay que colocarle petatillo para evitar que se humedezca aún más. Gracias. 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 Bueno, paisanos, a grandes rasgos, es lo que le hace falta a nuestro templo, lo que se le ha hecho ya al templo. Quiero agradecerle a nombre de todo mi comité, que nos han apoyado de verdad, de una manera muy importante, así como a nuestro sacerdote, el Padre Benigno, nuestro arquitecto, a todo el comité, el agradecimiento a ustedes como comité allá en los Estados Unidos, a la prima Micaela, que de una manera muy desinteresada ha aceptado ser la presidenta del comité de restauración del templo, así como también a Lalo, a Beiman, a Gerardo, a nuestro amigo Miguel Balbuena. De verdad, el agradecimiento a ustedes porque son personas altruistas y que sienten el amor a su pueblo, sienten el amor a nuestro templo, y ustedes lo han visto ya como está, con la explicación de nuestro arquitecto. Quiero decirles también que había algunas dudas acerca de la reconstrucción de nuestro templo, si ya habían terminado o qué había pasado. Se suspendió unos días por la situación legal del permiso, que no lo teníamos todavía por parte de Lina. Quiero decirles que con el apoyo de todo el comité y del sacerdote, que se fue a Puebla directamente a las oficinas de Lina para tramitar ese documento. Afortunadamente, ya el 13 de este mes, nos han dado ya el documento, nos han dado luz verde para continuar con el trabajo. Así es que si había alguna duda por allá con los paisanos, creamos que se está haciendo todo de manera ordenada, de manera legal, y ya tenemos la luz verde para continuar con el trabajo que se ha programado. El siguiente paso, como ya lo explicó el arquitecto, es colocar la membrana, o sea, el impermeabilizante que lleva arriba la bóveda, para evitar filtraciones en caso de que las hubiera, ¿verdad? Y posteriormente continuaremos con las siguientes etapas. Agradeciéndonos de antemano nuevamente a todos ustedes, así como a la gente que ha apoyado a nuestros paisanos, que en las actividades que se han realizado, como fue el baile, que llevaron cerveza, que llevaron refresco, agua, comida, todo lo que se llevó para, donado por ustedes para esa actividad, pues es algo muy importante, muy digno de agradecerles ese gran apoyo, y pedirles que continuemos con el apoyo que nos están brindando, de igual manera a la que el mes que se realizó, a todos los paisanos que colaboraron, y a los que colaboraron también yendo a participar en esa actividad, pues el agradecimiento. Queremos pedirles de favor de que sigan adelante, de que no desmayen, que nosotros así como nos ven unidos, así seguiremos trabajando con nuestro templo, y bueno, ustedes están viendo los avances. A nombre de todo el comité de nuestro pueblo, porque el sacerdote en las misas de los domingos, ha invitado a la gente a seguir participando, nos ha invitado a que suban a nuestro templo, y a que observen el trabajo que se ha realizado, y que si algún día el gobierno federal nos llega a apoyar económicamente, pues bienvenido será ese apoyo, ¿verdad? Porque ustedes ya vieron en el interior de nuestro templo, todo lo que se tiene que hacer, es una obra grande, ¿verdad? Que necesita de mucho recurso económico. Entonces, nuestro pueblo sabe del trabajo que están realizando ustedes, sabe de las cantidades que han mandado para la restauración del templo. Todo se está haciendo claramente y no hay nada que esconder. Paisanos, el agradecimiento nuevamente para ustedes, y bueno, pues a nombre de mi comité y del sacerdote, del arquitecto, les deseamos que en estos días de Navidad, estos días de Diciembre, que son para convivir con la familia, para acercarnos a la iglesia, para estar muy contentos esperando la llegada del Creador, de Dios, del niño, ¿verdad? Niño Dios, pues se pasen unas felices, felices vacaciones, felices fiestas, a nombre de todo el comité, les deseamos que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias, paisanos, y estaremos ahí en contacto con ustedes para cualquier situación de aclaración o de apoyo. Gracias. Aplausos 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 Aplausos